Bueno, hace aproximadamente como 11 días se presentó aquí la señora Maldalena, una profesora, su hija Nuris, su hija Yolanda, que son profesoras también en las tres, y vinieron aquí alegando que este callejón de mi casa le pertenece a ella. Ella compraron ahí 8 metros y un poquito que le vendieron. Ellos dicen que le falta y que ellos quieren completarlo con lo mío aquí. Ellos quieren completar, vinieron con machetas aquí a mi casa, a un grupo, porque yo tuve que, los vecinos tuvieron que intervenir. Si no, no se sabe lo que hubiera pasado, porque yo era mucho y yo era una sola. Ellos vinieron a mi casa y dijeron que iban a romperlo aunque tuvieran que matarme y rompieron la puerta. Esta acá es su casa. Sí, esa es mi casa. Los vecinos tuvieron que intervenir. Ellas quieren que usted le deje el callejón. Sí, que yo le deje el callejón de mi casa. ¿Ese es el callejón? Sí, pero cuando ellas compraron ahí, ya yo estaba aquí. Incluso ellas quitaron el zinc para construir bien por la orilla. Eso tenía un zinc de aquí hasta allá. Y ellas lo movieron para construir por debajo del zinc, ellas construyeron. O sea que ellas no dejo un espacio que por ley tenía que dejarlo. Porque hay una ley que hay que dejar un espacio. Ellas no lo dejaron. ¿Su nombre es doña? Antia Jiménez. Gracias. Síganme explicando, doña. Mira, ellos vinieron y rompieron este muro. Ellos dicen que van a coger eso de ella, aunque tengan que matarme. Eso es lo que ellas le dan. Ellos dicen que con dinero todo se puede. Que ellas no van ahí ni siquiera a la justicia. Y no han ido a la sida que se les puso. No han ido. Ok. Entonces yo considero que es una propiedad privada y que ellos la violaron. Que tienen que arreglarme mi puerta. Y que traigan una persona que les mide a ver si tienen los ocho metros que les vendieron o no. Porque si yo tengo un metro de más que es de ellos, yo se los doy. Pero si ellos tienen dos metros míos, me lo tienen que dar. Porque ellas no dejo ningún espacio. Gracias, doña.